¿Todo fortalece a los partidos políticos, ministro? Es legal y legítimo. Hay veedores internacionales. Las reglas del juego, empezamos con las elecciones primarias, ahora que los partidos representaban solo candidatos, solo temas. Entonces la legitimidad y la legalidad es que los veedores de varios organismos internacionales están en Bolivia. Es un primer paso importante, pero no para fortalecer la democracia. Quizás en las próximas primarias cada partido va a tener dos o tres candidatos. Así es. Es la primera experiencia y tenemos que fortalecer en las próximas primarias donde varios candidatos tengan la oportunidad de participar para ser candidatos a las elecciones presidenciales. ¿Qué opinas de los sábados que se han filtrado, ministro, donde un gerente del alto de impuestos estaría obligando a sus funcionarios a votar para el MAS? No, 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 no. ¿Hay algún mecanismo de control del MAS para obligar a sus militantes a votar hoy? Yo que sepa, ¿no? Habría que hacer la pregunta a usted, lo mismo, a los otros partidos donde dicen cuando es de fortalecer la democracia ellos dicen no vayan a votar. Eso es más cuestionable de lo que usted me pregunta. Ministro, la reunión con los PT va a ser en Buenos Aires.